Y estamos aquí en el mercado de las Mercedes en Lurín. Estamos acompañando a nuestro candidato, el próximo alcalde de Lina, George Forsyth, en esta importante visita a este importante mercado de las Mercedes. Como vemos, una constante, querido, que le dan los comerciantes a George, que le dice George, estamos por Lina. ¡Qué así, otro no! Nos encontramos en el mercado de las Mercedes, aquí en Lurín. Estamos acompañando a nuestro candidato, el próximo alcalde de Lina, George Forsyth. ¡Qué así, otro no! Estamos acompañando a nuestro candidato, el próximo alcalde de Lina, George Forsyth. Estamos acompañando a nuestro candidato, el próximo alcalde de Lina, George Forsyth. Gracias, queridos vecinos, gracias, queridos vecinos. Gracias, queridos vecinos. Claro que sí, Dana Ruiz Grahan, a paso de vencedores. Claro que sí, querida vecina, a paso de vencedores. Porque las calles de Lurín, las calles de Lurín, las calles que es importante el mercado. Los pasajeros de este mercado, se dan con las pencones y nuestro maestro. ¡Los pasajeros de Lina! ¡Leo, Leo! ¡Leo, Leo! ¡Leo, Leo! Los comerciantes, de las personas que visitan este mercado aquí en BIN, nos encontramos en el mercado aficial de la Tierra de Semina. Y vemos cómo le dicen, Dios, estamos por ti. Dios, este 2 de octubre, vamos a marcar los dos corazones que somos Perú. Dios, este 2 de octubre, vamos a marcar los dos corazones. ¡Leo, Leo! ¡Leo, Leo! Este es el cariño de los vecinos, este es el cariño de las vecinas. Este es el cariño de Lurín, que le dicen que los corazones estamos conmigo. ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! Estamos acompañados de esta importante visita con nuestro candidato por Lurín, Leo, Leo Alcarrás. En ese momento y como es de costumbre, los comerciantes del sector le hacen la gentil invitación a George, a nuestro candidato por Lurín, Leo Alcarrás, y le dicen, por favor, siéntense un ratito, compartan con nosotros. Ya lo sabe, vecino, este 2 de octubre a marcar los dos corazones de Somos Perú. ¡Leo, Leo Alcarrás! Gracias, seguro Riva de Mira. Gracias a los vecinos de San Martín. ¡Claro que sí! Este 2 de octubre vamos a marcar los dos corazones. ¡Digo Lizanz! ¡Claro que sí! ¡Porzay, su alcalde! ¡Porzay, es el alcalde que Lima tanto necesita! Gracias, Marco Sedano. Gracias por ese importante respaldo. Lo hemos sentido el día de ayer, de la visita que realizamos a este importante Distrito de Lima. Rubén Romero nos dice, San Juan de Lurigancho te apoya. Vamos, tío, porzay. Muchas gracias, San Juan de Lurigancho. Gracias, César de San Lurigancho. Ayer estuvimos en el mitin de cierre de campaña en San Juan de Lurigancho, acompañando a Jesús Manuel Nado, quien es también nuestro representante por ese importante Distrito de Lima. Luis Medina también nos dice, vamos, porzay. ¡Claro que sí, la sí! Muchas gracias por su voluntario. San Juan de Lurigancho te apoya. ¡Claro que sí, porzay! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, decimos! ¡No apoyamos! ¡Fuego! 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 Estamos en este encoblado de transmisión aquí, desde el Mercado Virgen de la Tierra, Acompañando a nuestro candidato, el próximo alcalde de Lima, George Forsythe. En estos momentos ya se encuentra declarando a la prensa, vamos a retomar la transmisión de Dios Vecino. Nos invitamos en un momento más para que se conecten, por favor. Se conecten y puedan acompañarnos en esta transmisión. Hasta en estos momentos nuestro candidato, el próximo alcalde de Lima, declarando para las cámaras de la prensa. ¿Sí? Retornamos en un momento, queridos vecinos, pero recuerden, recuerden que en las calles de Lurín, los pasajes de ese importante mercado, laten con los corazones de su misterio. George Forsythe, alcalde de Lima. ¡Ya retornamos!